La semana que termina deja en el municipio dos personas fallecidas a causa del COVID-19, al igual 20 personas infectadas por el virus. Tal parece que la situación crítica que se vive en algunas regiones del departamento y las altas cifras de contagio por el virus empiezan a llegar a Sonzón, lo que las autoridades de salud denominan el tercer pico de la pandemia. Lo hemos manifestado esta semana, pues ya hemos venido sintiendo la situación más difícil por la ola de COVID-19, esta tercera ola, también en el municipio en cuanto a los fallecimientos. Esta semana fallecieron dos personas. Al principio de la semana falleció una paciente relativamente joven, 48, 49 años de edad. Se infectó rápidamente, tuvo que estar en cuidados intensivos y no soportó, no soportó, no fue capaz su organismo de luchar en contra del COVID-19. Y esta madrugada, también en el corregimiento San Miguel, fallece un paciente de 84 años de edad que también se le había practicado prueba para COVID al principio de semana, tuvo algunas complicaciones, sin embargo estaba en manejo domiciliario, se complicó rápidamente y falleció. Es decir entonces que en el municipio de Sonzón, la infectación también o la complicación por el COVID-19 que está viviendo el país, también está afectando ya nuestro territorio. Para la Secretaría de Salud, las bajas cifras que se veían en el municipio y que no reflejaban la realidad en cuanto a la afectación en la localidad, en los próximos días aumentarán considerablemente. Ya tenemos 20 casos activos en el municipio de Sonzón, de los cuales 7 casos se encuentran en el corregimiento San Miguel. También ya se ha venido viendo la afectación del COVID-19 en estos territorios donde días atrás pues había una aparente calma frente a los contagios. Esos 7 personas que tenemos en el Magdalena medio infectados, hay una persona que se encuentra en un centro médico de segundo nivel en el departamento de Caldas. De los otros 13 activos que tenemos en el municipio de Sonzón en este momento, tenemos dos hospitalizados en nuestra S-Hospital San Juan de Dios. Están con tratamiento pues intrahospitalario, recordemos que tenemos nosotros una sala de aislamiento pues para las personas que tengamos que darle tratamiento intrahospitalario. Al momento tenemos dos personas con COVID y se encuentran hospitalizadas. Y tenemos también una persona que continúa en estado crítico en el municipio de La Ceja en unidad de cuidados intensivos. Ante el preocupante panorama, las autoridades de salud hacen un llamado ciudadano al autocuidado, ya que se espera que la situación se complique en el departamento y el país.